Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro diplomado en derecho electoral. Les felicito por haberse inscrito. Este es nuestro primer diplomado, ¿verdad? Que hicimos en la Escuela Judicial Electoral. Entonces, lo queremos mucho, ¿no? Por ser este primer diplomado que sacamos. Ya van varias ediciones. Entonces, les felicito por estar tomando este diplomado. A mí me hace muy feliz estar con ustedes. Voy a estar en este módulo referente a los partidos políticos y las candidaturas independientes. Me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, nos vamos a ir conociendo conforme veo aquí algunos nombres, caras, conocidas, pero vamos a ir intercambiando puntos de vista, ideas, conforme vaya avanzando estos módulos. El objetivo de estos, bueno, de este módulo que se divide en dos sesiones, el día de hoy vamos a hablar acerca de las, de los partidos políticos. Me gustaría que, más que hablar de cuál es lo que dice la ley, porque muchos y muchas de ustedes ya lo conocen en términos generales, o las cuestiones como formales desde el punto de vista jurídico, me gustaría que nos preguntáramos acerca de la pertinencia de los partidos políticos. ¿Están funcionando o no están funcionando? ¿Qué problemas existen? ¿Para qué sirven? ¿Están en crisis los partidos políticos? Se habla de una crisis de la representación política. Confiamos en los partidos políticos. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Por qué los partidos políticos son una figura fundamental de una democracia? Están constitucionalizados, ¿no? Se les reconoce su carácter de organismos, es muy fuerte el nombre, pero son fundamentales, ¿no? Para difundir la cultura democrática, no solamente para llevar las candidaturas a los cargos de elección popular. Y aún así, no nos gustan los partidos políticos, ¿no? Nos caen mal, los líderes, los candidatos, cada vez vamos a ver menos afiliados a los partidos políticos. Entonces, me gustaría que esas fueran como las preguntas que estuvieran como rondando en esta sesión, que nos estemos cuestionando constantemente sobre esta figura tan polémica de los partidos políticos. Entonces, y el día de mañana vamos a ver el tema de las candidaturas independientes, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver partidos, mañana candidaturas independientes, y pues también, ¿no? El tema de las candidaturas enfrenta, atraviesa muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué tan independientes son los independientes? ¿Están funcionando? Al principio aparecían una figura que iba a arreglar todo el problema de la representación política, ¿verdad? Había muchos, mucho optimismo, y después vimos malas prácticas, como con el bronco, ¿verdad? Armando Respiter, por mencionar dos casos, ¿no? Emblemáticos de las elecciones presidenciales pasadas, pero hemos visto malas prácticas al momento de recopilar las firmas. En fin, entonces, pues todas estas cosas son las que vamos a estar discutiendo, ¿no? Relacionándolas con los casos que se han resuelto, las reglas, las reglas, pero, entonces, permítanme empezar a compartir la presentación, denme un momento, porque me gustaría justo empezar con un ejercicio con ustedes. Listo, a ver, bueno, antes de empezar, qué gusto verles, estamos como en una contingencia, ¿verdad? Desde hace más de dos años, esta pandemia, espero que estén muy bien, muy bien de salud, espero, cuídense mucho, yo acabo de salir, tuve hace algunos días, sí me agarró esta nueva variante Omicron, entonces, pues sí la pasé muy mal algunos días, pero ya estamos con muchas ganas, mucha energía de estar aquí con ustedes, espero que sus familias estén bien, cuídense mucho, por favor, y les agradecemos la confianza que ustedes depositen en la Escuela Judicial Electoral, de estar aquí con nosotros, ¿no? Un miércoles a las ocho de la mañana, especializándose en la materia electoral. Bueno, entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a empezar ahora sí con el tema que nos ocupa, vamos a hablar acerca de los partidos y los sistemas de partidos, ¿no? Pero quisiera preguntarles su opinión. ¿Qué opinan ustedes de los partidos políticos? Hay aquí afiliados, ¿no? Alguno o alguna de ustedes forma parte de un partido político, ¿qué opinan en general de la figura de los partidos políticos? ¿Son positivos o negativos en una democracia? Están bien como están, necesitan transformarse o de plano desaparecer. O sea, de plano no los necesitamos para que seguimos manteniendo, porque todas y todos sabemos que reciben financiamiento público, entonces, de plano hay que cambiarlas y desaparecer, ¿no? Los partidos políticos. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Me gustaría que me compartieran su punto de vista al respecto. A ver, aquí en el chat, pueden ir levantando la mano, quien guste participar, pero aquí en el chat, Jorge Eduardo González nos compartió, los partidos políticos han perdido credibilidad entre los ciudadanos. Estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, y no es porque lo diga yo, el latino barómetro, por ejemplo, que es un instrumento que a nivel regional, ¿no? En América Latina, desde hace muchos años mide, a través de encuestas, las percepciones de la ciudadanía en torno a la democracia, en las instituciones. Y es completamente cierto que, en términos generales, hay un declive en torno a la credibilidad, a la confianza hacia los partidos políticos en la mayor parte de los países de América Latina, incluido México, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que nos está comentando Jorge Eduardo. A ver, aquí veo que alguien levantó la mano. Edgar, muy buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más para complementar lo que había dicho ahorita. Me parece que también en la encuesta nacional de cultura cívica, por lo general aparece siempre el grupo de partidos en el último lugar. Entre todas las edades, entre todos los grupos, por lo general suelen ser los partidos en el último lugar en cuanto a términos de confianza. No es para complementar que también en esa encuesta aparecen en el último lugar de confianza. Totalmente, ¿no? Entonces, es una reflexión importantísima la que aquí hace Edgar, ¿no? Imagínense, hasta arriba están los maestros, confiamos en los maestros, las maestras, el ejército, la iglesia, ¿no? Luego vienen jueces, ya confiamos más en el INE, en el tribunal electoral, porque antes no confiábamos tanto, ya confiamos más. Yo tengo algunas hipótesis al respecto, pero no es el momento de hablar de ese tema. Pero, hasta abajo vienen los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos son los encargados de tomar las decisiones más importantes del país a través de los grupos parlamentarios, a través de los candidatos, candidatas que proponen, pero no confiamos en ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene nuestro régimen político, no? Si están hasta abajo de la credibilidad. A ver, ya se están animando a participar. Permítanme ver quién va primero. David Cerrato. Ah, no, está hasta abajo. Es que ya no sé cuál es el orden, pero creo que había levantado primero la mano Everardo. Muy buenos días, Everardo, te escuchamos. Hola, buenos días a todos, compañeros, maestra Alejandra. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los partidos políticos, pues, son muy importantes porque, gracias a ellos, la ciudadanía puede llegar al poder, porque ellos tienen recursos, los materiales. Ellos, como dice usted, ayudan a implementar la cultura de, no sé, de participación ciudadana, y yo creo que sí son muy necesarios, pero a la vez no, deberían de regularse la cantidad de partidos políticos porque, como lo vimos en la clase anterior, cuando son muchos partidos políticos, se atomiza la votación de la ciudadanía, pues, estos van obteniendo menos votación de los ciudadanos. entonces, si gana un partido político puede que tenga menor legitimidad, ya que, pues, tendría la aceptación de poca ciudadanía, no sé, del 20 o del 30%, y además, este, entre más partidos políticos que hayan en el Congreso, se llega a una decisión definitiva de manera más tardía y con mayor dificultad, también entre más partidos políticos hay mayor gasto de financiamiento público, se destinan más recursos, se hacen gastos excesivos también de campaña. Muchísimas. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, Everardo. Este tema que te tocas es fundamental, ¿no?, para el estudio de los sistemas de partidos, ¿qué número de partidos políticos es el óptimo, ¿no? Definitivamente es un sistema de partido único o un sistema de partido hegemónico que vamos a ver ahorita, ¿no?, que fue el sistema de partido que tuvimos en México por muchos años, definitivamente no es el ideal de la democracia, que exista un partido político no es lo más conveniente aún cuando haya democracia real, pues no hay pluralidad, no se recoge, ¿no? Es muy difícil que una sociedad sea homogénea, hay que reconocer que las sociedades son plurales, entonces una sociedad con un partido, con un único partido no es lo más óptimo. Algunas personas siempre han defendido que lo óptimo es que existan dos, un bipartidismo al estilo, ¿no?, que por muchos años así fue muy sólido el bipartidismo en Inglaterra, Estados Unidos es el ejemplo, ¿no?, más conocido tal vez del bipartidismo con el partido republicano, el demócrata, que se van alternando el poder y ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas, pero otro señala, ¿no?, que lo más conveniente es que sea un pluripartidismo, un sistema de partidos plural, competitivo, pero ¿cuál es el número, no?, ahí no nos hemos puesto de acuerdo y porque se puede lo que dice muy bien, ¿no?, Everardo, atomizar, polarizar, los partidos pequeños funcionan como partidos satélites, negociantes de la votación, con malas prácticas, también, ¿no?, ocurre esto de, pues se fracciona el financiamiento público, no es que si hay un nuevo partido político se destina más financiamiento, sino que ya el presupuesto que hay se divide, ¿no?, entre todos esos partidos, pero sí, sí seguimos, ¿no?, dándole dinero público a partidos que muchas veces solo están negociando sus votaciones, ¿no?, con los partidos más fuertes, y bueno, pues hemos visto también, ¿no?, algunas malas prácticas en partidos chiquitos, ¿no?, que se inscriben y luego, luego pierden el registro porque no alcanzan la representación, pero ya obtuvieron un cacho del pastel en cuanto al financiamiento público, algunos cargos de representación, entonces, esa también, muchísimas gracias, Everardo, ha sido un tema a discutir, ¿no?, actualmente nuestro umbral, recordemos, es del 3% de la votación válida emitida, los partidos que no alcanzan ese umbral, adiós, hay quienes sostienen, un poco siguiendo lo que dice Everardo, habría que aumentar ese umbral para que fueran menos los más representativos realmente, y que no pase lo que está pasando constantemente, que cada proceso electoral se registra el PES con otras palabras, otros nombres, etc., ¿no?, pero pues algunos dirán que eso limitaría a la pluralidad, en fin, es un debate, pero gracias por ponerlo sobre la mesa, Everardo, vamos a escuchar a David Cerrato. Hola, muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo, a mí me parece que los partidos políticos son muy importantes dentro de regímenes democráticos, pero no deben ser dos determinantes, debemos de impulsar un abanico de opciones políticas para el acceso al poder, que es la finalidad fundamental de los partidos políticos, el acceso y el mantenimiento en el poder, de un conjunto de personas que tienen intereses comunes, como usted bien lo comentaba, pues la sociedad es muy plural. Yo creo que también vivimos en una paradoja, sobre todo en América Latina y particularmente en México, en donde los partidos políticos son las instituciones autoritarias más robustas dentro de regímenes democráticos, es decir, la democracia interna de los partidos prácticamente es inexistente y sin embargo es la opción más fuerte de acceso al poder. Entonces, eso es una paradoja que particularmente en México yo creo que obedece a diferentes factores, a enclaves autoritarios dentro de nuestro sistema político, a lógicas autoritarias dentro de nuestra clase política y fundamentalmente también una cultura política parroquial en el seno de la sociedad, que no tenemos ni una gran amplitud de opciones de participación política, pero tampoco tenemos la disposición y ahí es cuando se juntan la crisis de representación de un tipo de democracia, en este caso representativa liberal y por otro lado tampoco tenemos incentivos para que la sociedad participe, estamos llenos de problemas estructurales que fundamentalmente se le ha echado la culpa a los partidos, pero tampoco a la sociedad ha tomado como diría Flavia Fleidenberg en este ensayito que hizo, bueno, en este trabajo que hizo, las riendas del poder, las riendas de ejercer plenamente la ciudadanía, entonces en ese sentido que se juntan una serie de factores que en los cuales los partidos lo aprovechan, amén de que también hay factores reales de poder que impulsan a los partidos para que se blinden a sí mismos y en este caso no impidan que haya otras formas de participación política, creando pues definitivamente no una democracia sino una partidocracia en muchos sentidos que obedece a intereses muy concretos porque todos los partidos obedecen a intereses muy concretos en determinadas circunstancias en ese sentido pues es mi comentario muchas gracias Muchas gracias David lo que mencionas es importantísimo y súper súper interesante ¿no? esta paradoja la paradoja de la democracia interna que justo ¿no? Flavia Fleidenberg fue ahora que la mencionas a nuestra querida colega politóloga ella fue de las primeras en hablar de esta pues paradoja en el contexto de América Latina en este libro ¿no? sobre sistemas electorales comparados en donde Dieter Nollen ¿no? la invita a escribir sobre la democracia interna que es la democracia intrapartidista y va ha ido cambiando Flavia como de ha ido como ajustando un poco las ideas en torno a esta paradoja pero esto que nos dice David es muy cierto los partidos políticos no necesariamente mientras más democráticos sean en su interior van a ser más competitivos ¿no? y esto o sea un partido político si quiere ser más competitivo necesita ser más autoritario necesita ser más vertical eso es algo que nos han dicho los expertos de los partidos políticos también en el contexto de Europa desde inicios del siglo XX ¿no? está esta obra de Robert Mikkels que estudia es de los primeros ¿no? y los más importantes teóricos Maurice Duberger también lo menciona pero nos va a decir la famosa ley de hierro de la oligarquía quien habla de organización habla de oligarquía entonces nos enfrentamos a esta paradoja que nos dice David Mikkels estudió incluso a los partidos de corte socialista que decían ser más democráticos y él encuentra en sus estudios que no es cierto que incluso los partidos de corte más socialistas que quieren ser más influyentes más democráticos terminan todos con una lógica vertical y nos dice que al final del día quienes toman las decisiones son los que están en la cúpula de toda organización ni siquiera solamente de los partidos políticos pero él encuentra en toda organización ¿y por qué funciona esto así? pues porque tomar decisiones entre una dos cinco personas es mucho más fácil que ir a consultar a todas las bases ¿no? entonces si necesitamos ganar elecciones tomar decisiones ver el marketing ¿no? sabemos que hay muchísimas consultorías especializadas en marketing en campañas electorales están muchas veces ¿no? viendo qué es lo que les gusta a la gente etcétera esos van a asesorar ¿no? a estas cúpulas partidistas para ganar elecciones entonces muchas veces tomar en cuenta a las bases de los partidos políticos pues puede comprometer la eficacia del poder político la eficacia por en esta lucha por la obtención del poder político ¿no? entonces y vemos ¿no? que la democratización al interior de los partidos políticos también puede acarrear problemas ¿no? se empiezan a pelear las tribus los diferentes grupos al interior de los partidos políticos cuando están compitiendo por un cargo al interior del partido o en primarias o en elecciones internas pues terminan divididos y eso pues generalmente da una imagen negativa hacia el exterior ¿no? entonces pues sí es una paradoja ¿cómo generamos mayor democracia al interior de los partidos políticos que son los que tienen que garantizar la democracia cuando la búsqueda por el poder obliga muchas veces a las organizaciones a ser verticales o generar estas oligarquías de las que nos hablaba Miquel ¿no? entonces es una reflexión importantísima que debemos de tener en cuenta y que vamos a intentar justo ir aquí un poco reflexionando al respecto muchas gracias vamos a escuchar ahora a ver a ver a ver a Martín no hay a ver a Martín buenos días en general lo que han comentado lo suscribo también el tema de los partidos políticos y obviamente el sistema de partidos es un tema que tiene demasiadas aristas yo me enfoco bien lo comentaban en cuanto a la credibilidad y la transparencia que tienen los partidos hacia la sociedad ver qué tan democráticos son no necesariamente implica que sean más competitivos bien lo comentaba profesora ahora es interesante ver la cuestión del número de partidos y la barrera legal dicen los expertos mientras menor sea la barrera electoral mucho más número de partidos podemos tener en el sistema sin embargo mientras más alta se restringe la competencia se enfoca en unos cuantos partidos y sin embargo no necesariamente significa que vayan a ser representativos de la sociedad ayer lo veíamos con el profesor caballero como decía Panevianco muchos de los partidos ya se han convertido en lo que dice catch all parties los partidos atrapa todo entonces la cuestión de si un partido es de izquierda o es de derecha que lo podemos medir mediante lo que son sus estatutos realmente al momento de la contienda electoral tienden hacia el centro para tratar de atrapar la mayor cantidad de simpatías dejando de lado lo que son sus estatutos y su ideología finalmente yo creo que lo que han comentado los expertos quien menciona que los partidos políticos al final de cuentas son las formas más acabadas de encauzar las demandas sociales no hemos encontrado alguna otra forma de encauzar ya sea desde la sociedad civil porque las organizaciones por ejemplo las ONG las organizaciones de la sociedad civil están encauzadas a temas muy específicos entonces los partidos abarcan una mayor cantidad un mayor abanico de posibilidades en cuanto a lo que es el encauce de demandas sociales desafortunadamente es lo que dicen los expertos creo que lo comparto que no hemos encontrado una mejor forma de encauzar y sin embargo pues seguimos en el intento pero bien lo hemos visto la contienda es pues llega a ser a veces mucho más superficial de lo que realmente debería ser es cuanto claro muchísimas gracias martín ahorita que mencionas esto de los temas específicos de las organizaciones de sociedad civil pues me acordé de este famoso teórico Ostrogorsky que él decía también desde principios del siglo XX desde los 1900 que estudia los partidos políticos él va a ser uno de los más pesimistas ¿no? con Simón Bale ellos dos básicamente nos van a decir que los partidos políticos deben de desaparecer que son lo peor que puede existir ¿no? en una sociedad básicamente que no necesitamos partidos políticos y Ostrogorsky veía que en el futuro ¿no? él decía en el futuro lo que vamos a ver son movimientos temporales donde las personas se van a agrupar como en pues organizaciones políticas temporales como partidos causa los va a llamar como partidos causa que van a luchar por causas muy muy específicas tal vez ya estamos viendo ese tipo de organizaciones políticas ¿no? a lo mejor pues estas organizaciones feministas ¿no? que luchan por la legalización despenalización del aborto cuestiones de medio ambiente ¿no? estoy pensando también en Olimpia ¿no? la ley Olimpia Olimpia es una chica fenomenal que sin tener ningún background político logró legislar sin necesitar formar parte de un partido político en todo el país ¿no? entonces pues ese tipo de cuestiones ponen tela de juicio ¿no? ¿qué tan importante es tener un partido político para promover una causa? entonces obviamente el consenso la mayor parte de los politólogos historiadores historiadoras sociólogas políticas han concluido que los partidos políticos son indispensables no van a desaparecer pero si van a transformarse la pregunta es ¿cómo los vamos a transformar para que estas malas prácticas ¿no? dejen de generar este malestar que tenemos actualmente hacia la democracia muchas gracias Martín finalmente vamos a escuchar Ernesto Villanueva ¿me escuchan? buenos días ¿me escuchan bien? si te escuchamos hola muy buenos días muy buenos días compañeros mire un comentario preciso de manera particular si bien es cierto que los partidos políticos son instrumentos que han generado nuestro propio sistema democrático para llegar al poder también es verdad que la praxis real eso no ocurre el ciudadano no logra el ciudadano a pie no logra utilizar a estas instituciones políticas como plataforma para acceso al poder público porque están cooptadas por grupos de poder de manera vertical como bien lo mencionan quiero dar a conocer un caso particular en el caso de Morena aquí en Tamaulipas actualmente estamos llevando a cabo una lucha jurídica porque los órganos de dirección del partido incluido el órgano de justicia intrapartidaria ha llevado a cabo procesos contrarios a la norma a la norma estatutaria y a su reglamento a tal grado de eliminar y suprimir información de la propia página ¿me escuchan perdón? te escuchamos bien Ernesto ah si les comentaba ha llegado el grado de suprimir información de la propia página por los medios de impugnación que se han llevado a cabo información que podría ser considerada como prueba plena no existen asambleas constitutivas en el sentido de la elección interna de los aspirantes todo se lleva a cabo por simulación y al momento de nosotros impugnar estas situaciones pues ellos se defienden la comisión termina siendo un órgano como le diríamos acá en el norte un órgano alcahuete de los propios órganos de dirección interna del partido en suma la vía por la cual nosotros como sociedad podemos aplicar la democracia plena la democracia participativa interna dentro de los partidos es aparejado con una cultura jurídica muchas veces las personas de todos los partidos lo he observado tanto del PAN PRI el propio Morena cuando hay injusticias dentro de sus órganos internos tratan de que sus voces sean escuchadas a través de la protesta si bien es cierto la protesta históricamente ha sido un instrumento mediático para transformar sociedades si esa protesta no lleva aparejado un combate jurídico acciones que velen por la salvaguarda de derechos sustantivos de los propios militantes fundadores y simpatizantes pues no hacen eco dentro de los órganos de dirección nosotros como sociedad para poder llevar a cabo una democracia y utilizar y que los partidos sean utilizados para su objetivo tenemos que también empaparnos de toda esta cúmulo de normas que rigen al derecho electoral y por ejemplo acá en Tamaulipas lo que estamos haciendo nuestro granito de arena nuestra contribución es unir a los militantes tratando de darles capacitaciones en materia electoral para que ellos conozcan sus derechos las instancias las autoridades electorales a las que deben ocurrir y cuando vean anomalías en los actos de los órganos de dirección denunciarlos eso concomitante también la protesta la protesta sirve mediáticamente pero soy muy incisivo en que una protesta mediática sin el acompañamiento de una lucha jurídica en los tribunales correspondientes pues no hace eco ahorita estamos luchando nosotros en Tamaulipas contra Américo Villarreal Anaya que es una clara imposición de Mario Delgado y hasta el día de hoy acumulamos cinco causas ya dos están en segunda instancia en el Tribunal Electoral de Tamaulipas y tres continúan en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que en este caso es el órgano intrapartidario impartición de Justicia de Morena y vamos a seguir combatiendo cada acto porque queremos dejar presente y queremos dejar la muestra a nuestro grupo de militantes y simpatizantes de Morena que no es justo que otras personas que ni siquiera ayudaron en la conformación y que en algún momento se combatió ideológicamente a esos mismos elementos que militaban en este caso en el PRI ahora ocupa los principales cargos y los puestos de Morena tanto en el Congreso de la Unión como en las cámaras locales de los 32 estados y pues de más puestos públicos de elección popular habiendo desplazado a toda la gente que trabajó por el partido y actualmente son ellos los que presentan los cargos ¿por qué? porque son negociaciones facciosas donde pues desplazan al militante desplazan los derechos del ciudadano y pues se ven estos fenómenos que son contrarios a los estados democráticos los partidos políticos como tal no son malos ni buenos son entidades que sirven a una causa en específico los que abusan de esas organizaciones abstractas son los malos elementos que generan cúpulas como bien lo menciono para sus intereses particulares nada más quería comentar esto es cuanto maestro muchas gracias Ernesto por compartirnos esta experiencia personal y coincido contigo plenamente en que justo una de las principales maneras para promover la democracia interna es el conocimiento ¿no? el conocimiento de los derechos políticos los derechos de la militancia porque muchas veces los militantes la militancia no conocen sus derechos los estatutos la normativa interna y pues pasan por alto pues situaciones que son contrarias ¿no? a las normas de los partidos entonces pues lo ideal sería que no tuviéramos que recurrir a estos caminos jurídicos ¿verdad? que a través de pues de la mediación la negociación se resolvían estos conflictos al interior de los partidos políticos no es un tema que se hable mucho en derecho electoral acerca de la mediación pero todos los partidos políticos están obligados a tener mecanismos alternativos de solución de conflictos desde el 2014 desde la publicación de la ley general de partidos políticos pero pues la realidad es mucho más compleja como un poco como la relata aquí en este ejemplo Ernesto Villanueva entonces es maravilloso la verdad que exista una vía que podamos recurrir las decisiones de los partidos políticos a través del JDC que podamos recurrir ante la jurisdicción electoral como militantes para por la vía jurídica que se garanticen los derechos ¿no? entonces vamos a hablar también de ello porque pues al principio cuando se publica la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral en 1996 pues se consideraba que el JDC el legislador no no quiso que estos actos intrapartidarios fueran objeto de revisión constitucional por parte del tribunal electoral ¿no? y fue a través de interpretación jurisprudencial que se cambió de criterio que se estableció a partir de 2003 que el tribunal puede conocer violaciones a derechos políticos de los órganos partidistas a través del JDC de manera directa entonces eso es importantísimo ¿no? como a través de diferentes sentencias a través de esta lucha jurídica de la militancia es que se ha ido ganando terreno en el tema de la democracia interna entonces pues muchas gracias Ernesto a Laura vamos a escuchar finalmente a Laura la última participación para entrar ahora sí de ayer buenos días maestra buenos días compañeras estaba escuchando todo lo que dicen y este y quiero decir algo yo siempre he pensado que un mejor lugar para vivir para que se garantice el bien común siempre he pensado que los ciudadanos debemos de estar muy apegados al derecho y a la política sin embargo en la praxis no es así cuando cuando Morena surge como movimiento pues yo me afilié a Morena en el 2013 y empecé a militar ahí desde el nacimiento de ese partido y yo lo que les puedo decir es que en la práctica nosotros sí queremos impugnar pero desconocemos las maneras en las que se tiene que impugnar las personas los militantes siempre dicen es que es una imposición y la verdad es que a luces de todos pues si es una imposición y si vemos que es una violación a nuestros derechos estatutarios y todo eso pero no sabemos aterrizarla también sabemos que hay acciones afirmativas pero no sabemos cómo hacerlas valer y yo siempre he dicho que pues nosotros vamos a la fiscalía como en calidad de víctimas en ocasiones y bueno a pesar que no tiene suficiente capacidad las personas que nos atienden pues si tienen protocolos para atender a las víctimas y aquí yo pienso es mi punto de vista porque nosotros las personas que estamos militando dentro de un partido y que queremos hacer valer nuestro derecho político electoral de votar o de ser votado porque no tenemos un abogado dentro de los institutos que se dentro de las autoridades electorales que nos ayuden a defender nuestros derechos políticos ¿por qué? porque la mayoría de las veces las impugnaciones que la militancia trata de accionar se desechan se sobreseen porque no tienen argumentos vastos o argumentos tan sólidos que a pesar de que la razón y el derecho le asisten no no tienen cómo hacerlo valer y se están enfrentando contra monstruos contra viejos lobos de mar porque las personas que defienden a los órganos internos de Morena a los órganos internos del PRI a los órganos internos de todos los partidos políticos son personas que ya se la saben entonces estamos en completa desventaja como accionantes ¿por qué? pues porque nos estamos enfrentando a monstruos que siempre han estado resolviendo las impugnaciones y que de toda manera ya se la saben ya les sobreseen ya les ya les este nos les causan las resoluciones no a favor de de la militancia no a favor del ciudadano entonces ahí como punto de vista yo creo que dentro del derecho electoral también debe de existir una figura que apoye al ciudadano que apoye al militante que apoye a la persona que considere que se le ha violentado un derecho político ¿por qué? porque de 20 impugnaciones que a pesar de que la razón y el derecho les asiste pues alguna alguna la pega una la pega entonces yo creo que hay que proteger los derechos políticos y que así como en otras materias nosotros tenemos defensores de oficio pues que también se implemente esta figura dentro del derecho político dentro del derecho electoral ¿por qué? porque solamente así podremos hacer valer en consecuencia pues nuestros derechos políticos electorales es todo más wow Laura que buena idea la verdad es que pues tienes toda la razón es muy complejo presentar estas impugnaciones es una gran idea la verdad la verdad es que no lo había pensado pero existe ¿no? en el tribunal tenemos esta defensoría pública que defiende que ayuda da asesoría legal gratuita o incluso representa a personas comunidades indígenas hay quienes han hablado ¿no? de que existe una defensoría también para la mujer para los grupos históricamente vulnerados comunidad LGBTI migrantes adultos mayores ¿no? que existiera otra defensoría que también ayudara a promover de manera gratuita estos medios de impugnación pero no había como escuchado esta propuesta se me hace muy interesante gracias por compartirla aquí creo que si podemos seguir reflexionando con esta y otras maneras ¿no? de empoderar por decirlo de alguna manera a la militancia que tenga más herramientas jurídicas para combatir estas imposiciones que si suceden ¿no? en los partidos políticos y que suceden por esta lógica de la ley de hierro de la oligarquía que bien nos dijo desde 1900 los grandes teóricos de los partidos políticos entonces pues hay que seguir discutiendo este tema Laura gracias por ponerlo sobre la mesa y pues sí no hay otra forma más que la constante capacitación y pues todas y todos ¿no? quienes estamos aquí justo estamos tratando de fortalecer nuestros conocimientos jurídicos políticos para espero que todos ¿no? podamos de alguna manera poner nuestro granito de arena y contribuir en esta democratización interna de los partidos políticos les agradezco a todas y a todos que hayan participado porque pues se nos hace menos tedioso ¿no? estar aquí a las ocho de la mañana hablando de partidos políticos entonces la verdad es que entre todos ya abordamos una gran cantidad de temas importantísimos en torno a esta figura de los partidos políticos ya expresamos diferentes ejes sobre los que vamos a estar entonces reflexionando en el tiempo que nos queda permítanme seguir compartiendo entonces la presentación vamos a ir a hacer un recorrido muy rápido porque nos queda poco tiempo pero quisiera recordar quisiera que recordáramos que es un partido político cuando surgen estos partidos políticos qué significa partido y esto pues nos los dice Giovanni Sertori de manera muy clara el partido político la palabra partido pues viene de el latín evidentemente aunque surge en el vocabulario de la política hasta el siglo XVII porque aunque surge del latino vamos a ver que los romanos ni los romanos ni los griegos hablaban de partido partito o sea los latinos los romanos no hablaban de la figura del partido político entonces en realidad entra en el vocabulario de la política hasta el siglo XVII cuando la palabra secta sale de él el partido la palabra partido tiene dos atracciones semánticas opuestas partire que significa partir dividir y parte de todo ¿no? el partido el partido el partido ¿no? es una parte de un todo entonces por eso vemos como esta paradoja esta contradicción en torno a los partidos políticos tienen esta atracción semántica negativa ¿no? tendemos a pensar que el partido divide divide al todo divide a la sociedad pero también tiene esta atracción positiva de que es parte de todo participar en el todo ¿no? entonces pues esta figura que vemos aquí en pantalla pues podría un poco sintetizar ¿no? la idea el partido pues es una parte divide pero forma al mismo tiempo parte de todo ¿no? entonces pero quiero decirles ¿no? que en términos generales siempre ha tenido una connotación negativa porque justo entra en el vocabulario de la política cuando la palabra secta sale del vocabulario de la política en el contexto de estas grandes luchas religiosas pugnas religiosas la palabra secta ahora la asociamos más a estos grupos diferentes religiosos que están luchando por la interpretación bíblica ¿no? o religiosa más óptima entonces secta pues tiene una raíz muy similar a partito que es secare separar cortar y dividir ¿no? entonces pues la palabra partito por ello también tiene una connotación negativa pero es importante entonces no olvidar que también tiene entonces esta connotación positiva y entonces es aquí cuando Giovanni Sartori nos invita a reflexionar justo cuál es entonces la diferencia entre un partido político y una facción porque generalmente esta idea negativa que tenemos de los partidos la asociamos justo con las facciones políticas ¿no? y las facciones políticas han existido desde siempre desde siempre desde que hay organizaciones políticas desde que las sociedades empezaron a complejizarse ¿verdad? grandes civilizaciones que empezaron a necesitar de organizaciones verticales para lograr pues algo tan simple como la agricultura alimentar a estas primeras sociedades pues empiezan las facciones los grupos políticos ¿no? entonces pero vean que a diferencia del partido político facción significa facción viene del latín facere que significa hacer pactio grupo político dedicado a un facere perturbador y nocivo entonces la facción que existen también dentro de los partidos políticos pero no es lo mismo que un partido político ¿no? la facción entonces busca hacer algo perturbador o algo nocivo las facciones básicamente solo ven por los intereses de ese grupo y entonces es aquí cuando viene la distinción más importante y el origen del partido político en la modernidad vean ustedes que David Hume va a ser el primero bueno bueno David Hume en este tratado David Hume va a ser de los primeros ¿no? en teorizar en hablar específicamente en torno a los partidos políticos y vean lo que nos dice los partidos basados en principios abstractos y especulativos solo se conocen en los tiempos modernos y quizás sean el fenómeno más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos porque históricamente entonces los grupos políticos los factios las facciones pues solo buscaban ver por los intereses de ese grupo ¿no? de ese grupo específico y hacer entonces un facere nocivo al todo al estado ¿no? a la comunidad política en general pero el partido político surge entonces en la modernidad y son un fenómeno propiamente moderno porque van a ser estos grupos políticos los primeros en apelar a principios abstractos especulativos a ideales vamos ¿no? los grupos políticos van a empezar entonces a luchar por la igualdad por la fraternidad por la democracia por los partidos de corte socialista ¿no? por la igualdad de los derechos los derechos laborales entonces son un fenómeno moderno porque justo apelan a principios abstractos y entonces nos dice Giovanni Sartori que Edmund Burke va a ser el primero entonces en distinguir con toda claridad entre una facción política y un partido político y por ello pues aquí pongo esta definición un partido es un cuerpo de hombres agragaría y mujeres unidos para promover mediante su labor conjunta el interés nacional sobre la base de algún principio particular del cual todos están de acuerdo los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes con todo el poder y toda la autoridad del Estado entonces vean que maravillosa idea en torno al partido político ¿no? el partido político entonces tiene un principio tiene un principio abstracto principios ideales ideas sobre los cuales la mayoría de los militantes afiliados van a estar de acuerdo ¿no? entonces pues ustedes piensen simplemente en cómo funcionan las células del cuerpo humano por poner alguna clase de metáfora o analogía las células pues se van juntando ¿no? van creando tejidos los tejidos van formando órganos y de esa manera se cumple una función importantísima vital en el cuerpo humano ¿no? de esta manera los seres humanos igual nos vamos juntando con personas que más o menos piensan similar y vamos buscando causas vamos buscando lograr ciertas acciones políticas con ciertos ideales con ciertos principios detrás ¿no? entonces esa es la idea fundamental la idea fundadora de los partidos políticos evidentemente al interior de los partidos políticos hay facciones hay tribus que solo buscan por su interés de grupo pero vean entonces que por ello los partidos políticos es como estos grandes cuerpos políticos que como nos dice Edmund Borg con todo el poder y con toda la autoridad del estado van a buscar la consecución de estos fines y estos principios ¿no? entonces bueno esto es como una idea muy interesante que es importante ¿no? tener en cuenta ahora y muy brevemente ¿cómo surgen los partidos políticos? bueno los partidos políticos entonces ya dijimos que es un fenómeno moderno que entonces surge ¿no? que no existía como tal esta apelación a principios y por esto es la la tesis la hipótesis de Edmund Borg de Hume de de Giovanni Sartori pero propiamente surgen en el contexto ¿no? del parlamentarismo inglés recordemos como los Wicks y los Tories son los primeros grupos políticos las semillas estos protopartidos de los posteriores Partido Liberal y Partido Conservador entonces el parlamento se va generando ¿no? como un cuerpo de personas confiables del rey de la monarquía inglesa que van delegando a algunos asuntos jurídicos es muy interesante ver que el parlamento surge como un órgano jurisdiccional por decirlo de alguna manera que resolvía esos conflictos jurídicos que el rey no quería ver ¿no? y que va delegando pero poco a poco este cuerpo va creciendo y va teniendo asuntos mucho más importantes ¿no? al grado de decidir después cuestiones tan importantes como el presupuesto los ingresos la riqueza de todo el reino entonces llega un momento en que el rey ya no va a poder tomar decisiones si no cuenta con la anuencia al menos de alguno de los dos principales líderes del parlamento inglés ¿no? de los wigs o los torres entonces después los mismos líderes del parlamento ¿no? que parlamento pues viene de hablar de hablar entonces se va al parlamento a discutir a hablar entonces los wigs y los torres los líderes van convenciendo al rey de que el gabinete ¿no? dado que se va especializando cada vez más esta función administrativa pública pues sea nombrado por el líder de el que tenga mayor peso político en el congreso entonces ahí van surgiendo estas primeras organizaciones políticas ¿no? los wigs y los torres que también surgen ¿no? en el contexto de defender a un monarca o quitarlo pero bueno eso es otra historia que no nos da tiempo de revisar pero vean esto sobre todo los partidos políticos surgen como tal en el contexto de la extensión del sufragio universal ¿no? entonces esto es muy muy interesante porque pocas veces lo vemos así pero Luis López Guerra por ejemplo sostiene que es un politólogo sostiene que los partidos políticos se van transformando y van surgiendo a través de una necesidad comunicativa y vean esta hipótesis que me encanta porque no es entonces que los partidos políticos estén en crisis ¿no? ay es que siempre decimos es que los partidos perdieron la credibilidad la confianza ¿no? entonces bueno la primera pregunta es ¿cuándo han tenido confianza y credibilidad? ¿no? ¿en qué momento han tenido este ahorita vamos a ver que históricamente nunca han tenido pues una buena fama los partidos políticos pero pues al principio entonces vean ¿no? si los partidos políticos surgen en el contexto del parlamentarismo bueno esa es una visión también muy eurocentrista ahorita hablamos de ello ¿no? porque en América Latina pues no surgen así en el contexto de los congresos ¿no? pero bueno ahorita hablamos de ello el caso mexicano específicamente hay que tener también esta crítica eurocentrista pero bueno esto es como lo importante que hay que saber dentro de los sistemas de partidos pero vean la necesidad comunicativa al principio pues estos primeros partidos políticos de esos grupos ¿no? estos cuadros partidos de cuadros ¿no? que se van formando porque se van generando estas diferentes visiones que se van agrupando a los cuadros políticos a estos líderes a estos notables dentro del parlamento pues al principio no necesitan gran maquinaria o grandes organizaciones funcionaban de manera muy informal ¿no? y se alineaban a lo que decía el notable a este notable líder del parlamento pero ¿qué pasa cuando se extiende el sufragio? pues estos grupos políticos dentro del parlamento van a tener que ir a luchar por ganar adeptos entonces imagínense que de un día para otro toda la masa ¿no? obtiene ya por fin este se le reconoce el derecho al sufragio los partidos políticos van a tener que salir hay una necesidad comunicativa entonces aquí surge en ese contexto el partido político de masas porque van a tener que empezar a desarrollar esta política de ir a tocar puerta por puerta a la ciudadanía y de educar políticamente a la ciudadanía en sus derechos ¿no? hola soy el partido tal afílate no sé qué vamos a participar vamos a tú tienes derecho al voto en fin entonces vean como los partidos políticos entonces se van transformando de un partido de cuadros se van a ir transformando un partido de masas que necesitan una gran burocracia una organización muy grande porque necesitan ir a ganar esos votos entonces ahora ¿qué sucede? esta política los partidos políticos de masas pues empiezan a transformarse algunos señalan que empiezan a entrar en crisis pues cuando cuando surge la radio y la televisión porque ya no es necesario salir a las calles tener una gran maquinaria partidista ¿no? cuando surge esta extensión del sufragio pues empiezan a hacerse periódicos de los partidos ¿no? pero ya no es necesario ya no es necesario ir a tocar ¿no? lo importante ahora es ver cómo ganar adeptos a través de mensajes rápidos y mensajes cortos a partir de la radio y la televisión ¿no? ya no es necesario gastar energías tocando casa por casa porque ya llegamos directamente a la sala de sus casas a través de la televisión y la radio evidentemente no tuvo efectos necesariamente positivos porque la gente empezó a ver esto ¿no? como una imposición ¿no? es interesante ver ¿no? Luis López Guerra relata esto y lo pone ahí con estadísticas de ratings y todo este tipo de cosas pero imagínense que la sociedad ¿no? inglesa o norteamericana estaba viendo su programa favorito mi bella genio no sé qué y de repente te ponen en la televisión ¿no? el discurso de Nixon o de un candidato pues la gente empezaba a llamar a las televisión oigan ¿por qué quitan mi programa? ¿por qué me ponen a los políticos? entonces la reflexión que aquí hace Luis López Guerra es que pues anteriormente como un poco la analogía permíteme esta analogía ¿no? como bien algunas personas religiosas que tocan a la puerta para evangelizar para hablar ¿no? de los mensajes de la Biblia etcétera pues antes las personas ¿no? decidían si abrían la puerta a estos militantes a esas personas que buscaban ganar adeptos a través del voto y ahora pues es una imposición que se pone en una lógica de comunicación unilateral ¿no? no es a doble vía a través de la radio y de la televisión entonces bueno eso es un efecto uno de los muchos efectos negativos ¿no? además pues que la espotización ¿no? como es el caso en México que hemos visto que los partidos políticos se han olvidado entonces de ya no es necesario ir a hablar cara a cara con la militancia porque pues ya pueden transmitir mensajes de manera mucho más rápida a través de la radio y la televisión pero ahora nos encontramos en un nuevo contexto porque ya ni siquiera es la radio y la televisión ¿no? y eso también creo que es importantísimo que lo reflexionemos porque tenemos un modelo muy específico de comunicación política en nuestro país recordemos que desde 2007 ¿no? ya no bueno ninguna persona física ni moral puede contratar tiempos en radio y televisión es una atribución del INE distribuir equitativamente los tiempos en radio y televisión para que tengan spots todas las fuerzas políticas incluidas las candidaturas independientes pero ¿qué pasa? si nosotros revisamos los datos del INEGI los datos de la asociación de internet MX ¿no? pues nos damos cuenta que la mayor parte de las y los mexicanos usuarios de internet solo pasamos dos horas en promedio en televisión sin internet en promedio frente a las más de ocho horas algunos pasan hasta más de 24 horas en internet y en redes sociales entonces necesitamos insisto discutir esto revisar los datos los legisladores tendrían que estar revisando esto si tuviéramos ¿no? legisladores realmente interesados en hacer un diagnóstico serio de nuestro modelo de comunicación política para hacer una reforma electoral seria pues estarían tomando en cuenta ¿no? que la radio y la televisión ya no es el primer el principal medio para acercarse entonces a la ciudadanía ya vemos ¿no? TikTok Facebook y Twitter y Twitter Instagram son ahora las plataformas para acercarse a la ciudadanía y bueno ya hemos visto recientemente los escándalos que provocan pues por ejemplo el gobernador de Nuevo León y su esposa ¿no? bueno en fin entonces de acuerdo con Giovanni Sartori entonces el primer partido político como tal que luchó entonces o que apeló a un principio abstracto fue el partido republicano bajo la dirección de Thomas Jefferson y bueno aquí lo podemos discutir ¿no? porque vamos a encontrar sociólogos como el gran Max Weber que van a decir que hay partidos políticos desde la edad media que incluso los jacobinos los girondinos estos principales grupos de la revolución francesa ya eran entonces partidos políticos pero insisto ¿no? depende desde qué enfoque lo veamos porque pues en realidad estos primeros grupos de la edad media o estos grupos ¿no? de la revolución francesa pues en realidad todavía eran grupos que veían específicamente no eran todavía partidos políticos como tal organizaciones formales que veían apelaban a principios específicos entonces puede ser controvertido pero bueno lo que dice entonces Sartori es que el primer partido político es el partido republicano y que entonces los Wigs y los Tories no son en realidad los primeros partidos políticos sino que son antecedentes o semillas de los partidos liberal y conservador de Inglaterra y bueno entonces ¿qué más? la percepción y la evolución de los partidos políticos entonces veíamos ¿no? que históricamente siempre han existido facciones pero que el partido político surge entonces hasta el siglo XVII entra así en el vocabulario de la política entra en la práctica política pero vean ustedes que al principio había una lógica antipartidista los revolucionarios franceses no estaban a favor de la idea de los partidos políticos ¿no? a partir de esta revolución la instalación de esta primera república francesa no van a a ver con buenos ojos los partidos todavía estaba muy fuerte la influencia de Rousseau que Rousseau era un defensor muy fuerte de la democracia directa entonces la democracia representativa que existían representantes que existían partidos políticos pues era una un degenere de la voluntad general entonces creían que se podía generar una voluntad general que pudiera pues defender las causas de la revolución francesa sin necesidad de crear partidos políticos ¿no? entonces no eran bien vistos había un antipartidismo muy fuerte incluso los padres de también fundadores de Estados Unidos ¿no? Hamilton Jefferson Washington etcétera los escritores del federalista también todos ellos van a estar en contra de los partidos políticos entonces va a haber un fuerte antipartidismo ¿no? pero evidentemente cuando es necesario entonces cuando se dan las primeras elecciones pues sí insisto ¿no? la necesidad comunicativa de ir a luchar por el sufragio de las grandes masas populares los va a convertir entonces en un mal necesario ¿no? entonces en el siglo 18 cuando vamos a encontrar las primeras elecciones las primeras pues sí las reivindicaciones de los derechos políticos de los ciudadanos cuando el voto va evolucionando ¿no? de ser censitario a ser universal etcétera pues se va a ir cambiando la percepción de los partidos políticos como un mal necesario ¿no? es hasta finales el último tercio del siglo 18 y principios del siglo 19 que hay una aceptación ya ya a principios del siglo 19 ya hay una aceptación de la figura de los partidos políticos se ve que se empieza a reconocer ¿no? la importancia de que existan diferentes fuerzas políticas para luchar por el voto de la ciudadanía por imponer políticas públicas leyes etcétera es hasta el siglo 20 entonces que empieza su legalización su reconocimiento legal que empiezan a establecerse reglas muy específicas y es en el periodo de la segunda posguerra que empieza la constitucionalización en muchos estados del mundo ¿no? un ejemplo pues el caso de México que es en la reforma de 1977 que se les reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y que se constitucionaliza y esto sucede en diferentes países del mundo ¿no? pero entonces vean que históricamente no han tenido necesariamente o sea que no nacieron los partidos políticos con una gran confianza que incluso los teóricos políticos los grandes bueno las mentes más brillantes ¿no? por decirlo de alguna manera los padres fundadores ¿no? incluso Simón Wey y los Trogorsky pues estaban en contra de los partidos políticos entonces es una figura históricamente polémica históricamente controversial porque insisto la hemos asociado a la figura de la facción a la figura de la secta y pues dejamos de lado estas otras atracciones semánticas en torno a la participación y que los partidos al final de cuenta al final de cuenta como nos dice Giovanni Sartori que esto no lo mencioné acá espérenme pero al final de cuenta el partido político requiere para que exista surja un sistema de partido político Giovanni Sartori nos dice con toda claridad necesita haber una transición en un régimen político de la intolerancia a la tolerancia y de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad entonces esto es importantísimo porque no solamente se deben de reconocer legalmente constitucionalizar los partidos políticos es importantísimo entonces que exista una evolución cultural una transformación cultural en las sociedades que aspiran a ser democráticas que aspiran a institucionalizar un sistema de partidos plural competitivo porque pues les pregunto ¿no? a ustedes ¿no? ¿qué tanto les molesta escuchar opiniones contrarias a las de ustedes? ¿qué tanto les molesta aceptan se cuestionan a sí mismos cuando escuchan ideas provenientes de una persona que milita en un partido político que a ustedes les desagrada ¿no? entonces me incluyo muchas veces estamos en las redes sociales y vemos una opinión distinta una visión alternativa de la realidad y tendemos ¿no? a generar una antipatía entonces pues poco a poco esto fue evolucionando tiene que ir evolucionando en la cultura ¿no? política darnos cuenta de esta intolerancia que hay natural por decirlo de alguna manera a la diferencia pues transformarla en tolerancia entender que va a existir siempre el disentimiento y entonces después del disentimiento aceptar el disentimiento dar paso a la pluralidad ¿no? y ahora pues que mencionamos esta palabra de pluralidad pues es bien importante entonces recordar que es la política ¿no? que también tenemos una idea bien negativa de la política creemos entonces que la política es corrupción políticas son intereses ocultos quienes se dedican a la política no pueden ser personas honestas ¿no? tenemos un prejuicio bien fuerte en torno a la política y entonces Hannah Arendt una de las mentes más brillantes del pensamiento político nos va a decir que necesitamos reivindicar la política porque si hacemos una revisión histórica filosófica de lo que es la política justo esta idea de que creemos ¿no? de que desaparecer la política es necesaria para resolver nuestros grandes problemas pues es una de las principales causas de nuestras desgracias ¿no? creer que deshaciéndonos de la política vamos a estar mejor es una idea bien peligrosa la ola las olas populistas ¿no? que sostienen que los políticos la clase política tradicional es la culpable de todos nuestros males y creer ¿no? que la política es negativa entonces pues es bien peligroso estos discursos antipolíticos porque en realidad la política que justo viene si usted revisa ¿no? la raíz indoeuropea indoeuropea de la palabra política viene de la palabra pul ¿no? que significa multitud significa diversidad y entonces para los griegos ¿no? la política viene de la palabra polis los latinos utilizaron esta raíz pul para hablar de populus y cuando el populus es público pues es lo público ¿no? entonces la palabra política y lo público tienen la misma raíz indoeuropea y pues al final la polis la ciudad era el espacio donde los ciudadanos en una condición de igualdad podían discutir los asuntos públicos entonces la política en realidad es la práctica que nos permite a los seres humanos ponernos de acuerdo a través de la palabra a través del diálogo a través de la negociación sobre cómo dirigir los asuntos públicos cuando no hay política hay imposición cuando no hay política hay autoritarismo entonces pues bueno también es una invitación a transformar a cuestionar la idea que tenemos de la política ¿no? entonces bueno regresando a esta idea de Giovanni Sartori necesitamos entonces transitar de esta intolerancia a la tolerancia de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad entonces a lo mejor a partir de esta transformación también cultural podríamos entender la importancia que tienen así los partidos políticos y entender ¿no? que muchas veces pues sus ideas sus prácticas van a ir tal vez en contra de lo que nosotros consideramos como alternativas más viables o mejores de hacer las cosas y bueno también habría que entender que pues dependiendo ¿no? del punto de vista epistemológico desde el cual partamos pues vamos a entender la realidad de una manera muy distinta ¿no? no es lo mismo la manera en que la izquierda pueda entender la realidad percibir la realidad política que muchas veces los partidos de derecha ¿no? que tienen una realidad un contexto muy diferente y si nos queremos ir filosóficamente más al fondo de esto pues no es lo mismo ver la realidad desde el materialismo histórico que verlo desde pues desde un punto de vista mucho más idealista iluminista etcétera ¿no? a ver veo que alguien levantó la mano un momentito David te escuchamos Sí rápido nada más un apunte y que iba en el sentido de lo que acaba de comentar justamente gran parte de nuestro todavía poco entendimiento y poca tolerancia hacia el funcionamiento de los sistemas de partidos deviene también creo yo de que tampoco la ciencia política ha logrado efectivamente conceptualizar mejor el análisis o sea seguimos hablando de izquierdas de derechas cuando realmente en principio ya los partidos el desdibujamiento ideológico ya es patente el pragmatismo ultranza y la crisis de representatividad la polarización y el incremento de estrategias de otra naturaleza por ejemplo esto menciona el populismo pues ya están en boga no solamente en América Latina sino en todo el mundo y donde observamos de que en contextos que teníamos como modelos de democracia consolidada ya observamos estos elementos y seguimos hablando todavía de estas dicotomías que son discutibles cuando no ya anacrónicas entonces yo creo que también la ciencia política debemos empezar a formular nuevas dicotomías o por lo menos complementarlas para que podamos de esta manera entender mejor la realidad que ya pues en sí ya nos rebasa la conceptualización es eso es como una analogía lo que un concepto se acerca pues la escalera de la realidad ya está mucho más arriba entonces pues yo creo que que nos ayudaría mucho a encontrar nuevas formas de describir o explicar los fenómenos políticos coincido totalmente contigo qué bueno que apuntas esto David porque sí solemos echarle la culpa no es que la gente no sabe política y hay un prejuicio como si fuera culpa del ciudadano común pero pues lo cierto es que es un fracaso de quienes nos dedicamos al derecho electoral a las elecciones a la ciencia política que no hayamos que sigamos discutiendo entre nosotros entre un grupo muy cerrado la academia muchas veces se vuelve un grupo elitista y no socializamos los conocimientos o no desarrollamos como lo dices tú muy bien aparatos teórico conceptuales que den respuestas más satisfactorias a la realidad política y tendemos a simplificar a sobre simplificar la realidad ¿no? entonces coincido contigo izquierda y derecha desde hace muchos años ya ha quedado rebasada ¿no? evidentemente todavía puede servirnos para hacer ciertos con fines analíticos pero muy poco con fines explicativos ¿no? para entender pues estas lógicas pragmáticas que bien refieres David entonces pues sí creo que es una gran labor de de quienes nos dedicamos a esto generar herramientas pedagógicas para socializar entonces la pluralidad política y la complejidad ¿no? que implica entonces que estemos conviviendo todos juntos pensando diferente en un solo lugar a ver y vamos a escuchar a María Eugenia gracias maestra Ale un gusto este que nos den nuevamente clases compañeros buenos días este bueno nos ha tocado una clase muy bonita y realmente este si se escucha te escuchamos muy bien el gusto es mío saludarte María Eugenia gracias esto de le darte nuevo este es yo siento que ha llegado el momento por ejemplo de que ha habido cambios quizás no tan favorables dentro de de la política de la participación ciudadana de de cada este votante de cada viendo a cada individuo hombre o mujer como una persona pensante porque realmente a lo mejor ahorita es un fenómeno raro que algunos sentimos ¿no? porque estábamos desde los que ya tenemos este 39 40 y más o sea nos ha tocado esa transición de que un partido estuvo 70 años este con educación a su lado todas todas las bases fuertes para para su este formación de ellos le decían de cuna de políticos ¿verdad? pero realmente o sea aquel partido pudo haber hecho cosas buenas ¿verdad? no todo es malo pero también hubo un un exceso nosotros lo vemos igual este no nos duele ¿verdad? porque bueno pasamos esa transición ¿qué pasa ahora? por ejemplo nosotros hemos estado en en los soples y realmente tú conoces a tu vecino trabajador honesto una gran persona y te dice ¿sabes qué? yo no voto porque no creo en la en la democracia que ustedes o sea y no le estoy hablando de una persona con con una carrera no o sea y ves esa persona digna porque tú la conoces de toda la vida ¿por qué? porque no hay una credibilidad o sea ¿por qué? porque cuando una persona te viene y te dice una cosa y en tres años ves que jamás la cumplió ¿dónde está esa credibilidad? pienso no tanto que es a lo mejor culpa de o sea del votante porque pues pierde esa persona su oportunidad para este tipo de personas ¿por qué? porque este un votante te puede decir ¿sabes qué? yo lo único que ocupo es este que pase la basura y que haya agua o sea lo mínimo entonces a veces el 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 la persona que está en el poder de lo que menos se ocupa es de cosas mínimas porque realmente la persona cuando llega al poder se le olvida que todos lo pusimos o todos lo pusieron para un fin común pero sea como ahorita en los políticos como que se les ha olvidado cuál es su 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 tarea fundamental su tarea fundamental ahora es precisamente las redes sociales a dónde fue dónde desayunó que se está comiendo no sé qué o que ya se vistieron igual y que ya fueron acá o sea pura pura este paradoja pura pura puro este como de película no como actor así pero realmente por ejemplo la sociedad si ve si ve un cambio si ve un poquito más de libertad uno que a lo mejor están esferas más pequeñas en un municipio tú tú ves este la transición de que oye pues yo tengo un poco de libertad para lo que yo quiero entonces de alguna manera yo pienso un poco más en que le falta capacitación a los gobernantes en el aspecto de que no se deben a un partido o sea sí cuando los postulan x y pero ya para trabajar o sea no he visto un presidente que diga acá abajo oye a ver este incluso lo vemos en esferas más arriba a ver no fulano eres morado 20 no 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 yo voy a este a trabajar para mis morados mis rojos mis verdes mis amarillos entonces yo pienso que esa falsedad es lo que ha hecho que la votación la ciudadanía como que se le quite ese encanto dice yo para qué voy a votar o sea inclusive usted le puede preguntar a un presidente municipal a ver cuál es tu plataforma quién la escribiría o qué es eso o sea a tal grado de alguna manera o sea es se va perdiendo de ahí la política hay partidos por ejemplo nos tocaba ver en una ocasión que el mismo partido rojo agarró al verde al morado y puso su propia gente acá se le nombra chistoso que son monas no o sea porque son de mentirita solamente es para quitarle a otra persona que sí puede si puede ser una competencia imagínese un partido normal para que agarra el otro partido cuatro partidos cuánta gente no le entonces ya no es una yo pienso en ese aspecto en yo veía por ejemplo en cuando este municipio era una una delegación hace hace 15 años nada más era como delegación este rojo y azul se organizaba la gente padrísimo no había quien no saliera no pues los azules esta vez van a ser se veía para la otra ganaba no pues que el rojo no pues esta vez hubo esto lo otro pero eran pequeños qué pasa con los partidos no pues ya vienen designado fulano de tal que no era de este municipio pero pues es compadre de fulano no conocen las delegaciones la gente sus costumbres porque esta parte también este hay este todavía hay este lugares donde pues levantando la mano se ponen de acuerdo en ciertas en en pequeños grupos entonces de alguna manera o sea no es tanto a lo mejor que sea deteriorada aparte que la gente ya no tiene credibilidad de un proceso de tres años a otro proceso de tres años se ve la magnitud de la gente que ya no regresa a votar pero pienso más más profundamente porque realmente la gente va y da su voto pero pasan tantas cosas como si fíjese a mí me hace algo chistoso que dice que tiene que tiene que tener un político modo honesto de vivir pero como lo encausan quien lo quien lo examina donde les da la oportunidad acá abajo y y modo honesto de vivir es tan pequeño y tan grande encajan tantas cosas y tan entonces de alguna manera es como cuando le dice cuando tu hijo hace algo bueno si no te das cuenta pues ahí está no va a pasar nada pero si tú te das cuenta pudiera pasar algo así con los partidos así con los candidatos así con este dice tú haces esto mira yo me voy a hacer de la vista gorda y no te me atravieses porque y lo hemos visto por ejemplo en los que les toca la mala racha como el de el de Veracruz porque nosotros vivimos en el Estado de México y no me digan que si no hay materia más de este de no hay más materia para examinar entonces de alguna manera pues yo siento que la persona va pero es como el enamoramiento o sea tú tienes una novia te das infiel ni modo que vayas a los otros tres años oye mira otra vez hay que regresar y yo realmente por ejemplo las coaliciones en el Estado de México fueron como para llorar para algunos partidos o sea ver al PAN al PRI al PRD juntos ustedes se pueden imaginar así como que o sea fue algo y le voy a decir o sea mi punto de vista es que que bueno que se ponen de acuerdo allá arriba para sus intereses comunes ¿verdad? pero que mal y que traición para la ciudadanía que ya tenía o que tiene sus ideales y que tiene su forma de pensar eso sería mi participación gracias muchas gracias Eugenia por compartirnos tus puntos de vista pues si es muy muy complejo y más cuando vamos al terreno municipal cuando vemos la política cotidiana pues nos parece más irrisorio todo esto a lo mejor que le estoy diciendo teórico histórico filosófico de los partidos políticos entonces pues si muy muy complejo recuperar de alguna manera esa credibilidad que mencionas en esta analogía muy buena que hace de la infidelidad como volver a creer cuando los partidos políticos justo para ganar elecciones en esta lógica de obtener el poder político que muchas veces deja de lado toda moralidad o los ideales pues hacen tantas promesas que no cumplen entonces pues si es muy complejo esta realidad política a ver vamos a escuchar a Jaime a Yosafat a Martín nada más les pediría que sea un poco breve para que podamos retomar y al final si se quieren extender más abrimos más espacios para las participaciones a ver Martín no te escuchamos tu micrófono ah listo decía es bien interesante lo que comentaba tanto David como María Eugenia en términos bueno es ámbitos bien diferentes en el caso de David si es cierto o sea en el caso de los politólogos nos hemos retrasado demasiado en tratar de conceptualizar la realidad nos hemos quedado pues desfasados y sin embargo yo creo que también influye demasiado lo que es no tan desde la cultura política hasta cosas más básicas como el nivel educativo de cada país en el caso mexicano a pesar de que tenemos un nivel de alfabetización muy alto las necesidades básicas de la población se remiten a lo que es el sustento diario y de ahí en más no hay tiempo para poder informarse de otras cosas que no van más allá de lo que dicen los noticieros a las 10 de la noche o a las 7 de la mañana nuestra dinámica de vida en general del mexicano es pues tratar de satisfacer esas necesidades entonces no hay incentivos aparte para que a la sociedad le interese el participar o sea si hay mecanismos de participación pero que tanta participación se puede dar de manera natural no impulsada desde ciertos grupos de poder ahora si que es mi parecer desde la revocación del mandato ahora también lo que decía hay un desencanto muy grande en cuanto a los partidos la metáfora de las parejas es bien interesante ahora si que si puede que el abanico de posibilidades unos cuantos partidos no me agrada uno no me agrada otro pues mejor prefiero quedarme sin votar prefiero no o anular mi voto entonces ahí el sistema de partidos volvemos si está en una crisis todavía más profunda de la que ha estado desde lo que comentó usted como la evolución de los partidos es cuanto pues si quieres síguele Martín acabo que ya no hay nadie este no muchas gracias yo creo que quien sigue en la lista si quieres raramente mi participación es la más breve es un comentario bueno tal vez no veo la cara de todos pero lo que a mí me preocupa más es la participación de los jóvenes sobre todo estas elecciones que vienen muchos de 15 16 van a cumplir 18 en esos años entonces me preocupa su apate y su falta de interés hay quienes no están a favor del voto nulo pero cuando menos manifiestan su voluntad y a mí me sorprende a veces las promociones que se hacen de que bueno aquí yo soy originario de Medina y Yucatán en el Starbucks si muestra estudio te dan un cafecito gratis nosotros que en el Oxxo y ni aún así los chavos con eso van y realmente me preocupa porque finalmente ellos son los que van a tomar las decisiones en el futuro sin ofender a la clase política oligárquica pero no van a vivir para siempre y si yo no veo cuadros no veo cómo se van a ir formando entonces ¿quiénes van a tomar las decisiones? entonces es mi comentario ya estoy grande son tengo 30 pero me preocupan más los nuevos que vienen y aunque sea que manifiesten su nulidad del voto aunque sea eso que tenga la costumbre sería digamos que lo que me gustaría es dame un comentario personal es cuanto de lo que iba a comentar muchas gracias ¿qué tal compañeros? si nadie tiene alguna otra participación a mí me gustaría expresar la mía adelante te escuchamos buenos días profesora compañeros compañeras me llama mucho la atención lo que menciona Jaime y creo que aunque aparentemente es un tema diferente yo lo veo intrínsecamente relacionado con lo que menciona David al inicio este creo que es una conjunción de diversos situaciones que provocan que se forme una especie de ciclo por una parte por ejemplo David nos menciona este la doctrina se ha quedado atrasada este y en su en su esfuerzo por actualizarse pues se ha visto superada porque en un mundo donde estamos plenamente globalizados donde existen eventos de tanta relevancia en materia electoral en un país en otro país pues está en constante desarrollo y en cierta en cierta medida lo considero justificado porque nadie no creo que los académicos sean capaces de lograr mantenerse a la vanguardia en cuanto a los estudios que deben de proliferar eso por un lado o sea nos estamos quedando digamos como que un poquito atrás por otro lado la apatía de las personas respecto a los temas políticos evidentemente este y directamente relacionado con lo que mencionó María no realmente no nos están dando los resultados que no están cumpliendo las expectativas que tenemos al momento de ejercer nuestro derecho al voto y finalmente este también con lo que mencionó usted profesora lo la materia en específico el derecho electoral no está popularizado por decirlo de una manera compañeros ¿cuántos de ustedes han visto un despacho especializado en materia electoral? en la carrera los que somos abogados o bueno o los que estamos en politólogos sociólogos ¿cuántos vimos alguna materia relacionada con el derecho electoral? yo creo que muy pocos yo por ejemplo en mi caso particular yo soy de la UVM llevé una materia así por encimita y ya lo he visto en la universidad panamericana y creo que en el ITAM nada más y el derecho electoral es importantísimo o sea vaya el derecho electoral es tan importantísimo ¿por qué? porque todas las personas tenemos participación política lo que la crítica que yo hago es no tenemos las personas o sea todas las personas no tenemos alcance a un derecho electoral y a temas de política todo eso no tenemos alcance y los que tienen alcance es muy técnico no lo comprenden y no me refiero a que los esté demeritando sino que como no es digamos su ocupación principal pues no no tienen una preparación en ello y si deberían tenerlo yo creo que si debería existir una mayor difusión de la política del derecho electoral porque todos participamos en ello y apenas se han comenzado a hacer unos esfuerzos por ejemplo tiene menos de 10 años que comenzó a aplicarse lo de las sentencias de formato de lectura fácil y eso está en otras materias en lo constitucional en lo familiar en lo civil en derecho electoral no lo he visto probablemente si hay alguna sentencia del tribunal electoral no dudo que lo haya y no dudo que tal vez ya alguien lo tenga en mente implementarlo pero para muestra un montón o sea en temas de política de derecho electoral no existen formatos de lectura fácil ya sea que la academia los haya emitido o que los haya emitido en un órgano jurisdiccional y eso es parte de lo que se abona la gente no conoce el derecho electoral no conoce los mecanismos de defensa los medios de control de constitucionalidad en materia electoral no los conoce se vuelven apáticos ¿por qué? porque no tengo cómo defenderme este sería mi participación les agradezco mucho a todos sus valiosas aportaciones que tenga bonito día muchísimas gracias Josafat te escuchamos Laura una participación maestra mire me da mucho gusto coincidir con todos ustedes en cuanto al problema que representa la realidad social en falta de interés en la vida política de nuestro país yo al igual que ustedes este veo mucha apatía por parte de la sociedad y veo que engrandecen los problemas sociales vengo de una comunidad de Gidal y de hecho estoy estoy queriendo exigir que se reconozca las comunidades Gidales como grupos vulnerables para que nosotros también tengamos que hacer valer acciones afirmativas porque les digo que a los legisladores les tengo que decir que pues históricamente también hemos sido discriminados sin embargo cuando nosotros queremos accionar y velar por una acción afirmativa nos dicen que no somos reconocidos legalmente como grupo vulnerable hace en el 2018 yo estaba muy preocupada porque pues decía ¿cómo es posible que un ciudadano vote por un partido sin investigar quiénes son sus candidatos? porque se los está ordenando un actor político y yo digo a pesar de que tengas comulgues con las ideas del presidente no puede que te estén poniendo a una persona no grata dentro de las opciones a senador de las opciones a diputado en ese momento en el 2018 me empecé a preocupar porque pues yo tengo familia y no podemos tomar decisiones con los ojos vendados y no podemos designarle el poder a personas que desconocemos y a partir del 2018 empecé a encaminar mi educación en materia electoral no nada más a través de la escuela judicial sino a través de la UNAM que la UNAM tiene la carrera de ciencias políticas pues cobra 25 centavos entonces ingresamos ahí y ahorita en el 2018 yo trataba de impugnar una designación de morena de una candidatura a diputación federal pero pues yo no tenía interés jurídico porque yo no era la persona que me había candidateado y en este año yo me registré como candidata gobernadora por Tamaulipas ¿por qué? porque decía todas estas personas ni siquiera tienen noción de lo que debe de representar un buen gobierno y nosotros como gobernados sí sentimos la necesidad social de muy cerca entonces estas personas pues gobiernan sin tener la más cercanía de realidad la más cercanía a la realidad social lo vemos con Samuel García que Samuel García decía dentro de su cabeza él pensaba que todos los funcionarios ganábamos 60 mil pesos mensuales cuando la realidad más trágica de México es que hay funcionarios que ganan 3 mil pesos a la quincena entonces dentro de todo esto debe de surgir algo yo me me dirigí como candidata gobernadora y pues ya sabía que me iban a rasurar y ahorita actualmente estoy peleando en tribunales esa candidatura a través del conocimiento que me dio esta escuela la escuela judicial porque como lo dicen muchos compañeros la materia electoral no se conoce en la facultad de derecho no nos enseñaron nos enseñaron así por encimita lo que es el derecho electoral y aquí quiero decir algo importante el derecho electoral es muy importante es muy importante porque se le debería de dar mayor importancia dentro de nuestra de nuestra carrera de derecho porque nos están nos están nos están negando o nos están privando del conocimiento que requerimos para exigir nuestros derechos políticos así como nos enseña la facultad de derecho a a defendernos en materia laboral en materia penal creo que también deben enseñarnos a defendernos en materia política en materia electoral entonces me gusta mucho que estoy consiguiendo con bastantes de ustedes ahorita pues yo soy de esas personas que me gusta mucho la política pero la buena política la política que se ejerce con el conocimiento pero pero que traemos un objetivo que la sociedad se empape del derecho electoral que las ansiedad se empiece a interesar por la vida política del país porque la verdad vamos hacia abajo vamos hacia abajo y vemos tanta impunidad y vemos que todo esto es generado porque pues las personas de poder son personas que siempre han estado ahí y que ya están viciadas entonces me gusta mucho y ya les pasé ahí el link porque la verdad es que esta sociedad necesita personas más interesadas en la vida política gracias maestra gracias a ti Laura a todas y todos ustedes la verdad es que son muy valiosas todas sus intervenciones es importantísimo ¿no? poder conocer otras perspectivas entonces es muy enriquecedor de verdad escucharles yo creo pues la verdad es que me hace muy feliz porque esta es mi primer clase ¿no? en la escuela judicial electoral de este 2022 entonces me entusiasma mucho pues ver su compromiso de todas y todos ustedes con la democracia con la representación política con su formación y que hay este malestar ¿no? este malestar con las cosas que sobre cómo está funcionando el país entonces no hay una forma distinta de cambiar las cosas que a través de activar este malestar y buscar formas de modificar la realidad ¿no? entonces creo que pues todas todos coincidimos en que el conocimiento es poder y entonces podemos ¿no? justo a partir de conocer más a fondo cómo funciona nuestro sistema político electoral juntarnos con personas que piensan como nosotros y buscar transformarnos entonces se me hace genial que que hagan un grupo veo que están poniendo aquí hacer un chat está padrísimo porque pues esa es la idea generar comunidad electoral generar la escuela judicial electoral queremos crear consolidar una comunidad con todas y todos ustedes para hacer pues sociedades de conocimiento mucho más fuertes ¿no? entonces pues bueno sé que es aquí como nos ponen en el chat a ver esperenme pues sí puede ser muy idealista esta visión pero pues no hay de otra ¿no? o nos volvemos cínicos conformistas ni listas o seguimos luchando por transformar la realidad entonces no hay de otra se nos fue el tiempo nos quedaron muchos temas sobre el tintero déjenme simplemente en estos ocho minutos que nos queda redondear comunicarles algunas ideas importantes mañana retomamos pero es importante ¿no? que entonces ya hemos visto ¿no? que es un partido político más o menos como surge quiero que tengamos claro un concepto fundamental que es el sistema de partidos el sistema de partidos entonces son las interacciones que se van a dar en un sistema político entre los diferentes partidos políticos son las dinámicas que se van a presentar entre los diferentes partidos políticos y esas dinámicas son importantes entenderlas y estudiarlas porque nos permiten también ir consolidando transitar a regímenes democráticos entonces vamos a ver rápidamente esta clasificación de los sistemas de partidos se han clasificado de una gran cantidad de maneras esta es como la manera de identificarlos más consensada dentro de la ciencia política están los partidos políticos clasificados de acuerdo al número de partidos políticos que existen en una sociedad pero también pensando en su relación de competencia es decir qué tan democrático es un sistema en un momento dado entonces vamos a encontrar un sistema de partido dominante bipartidista pluripartidista único y hegemónico ¿no? ¿qué significa cada uno de estos? pues bueno dentro de los sistemas democráticos donde sí existe competencia vamos a encontrar los sistemas dominantes son aquellos donde existe un solo partido político que concentra la mayor cantidad de votos y que gobierna solo no necesita de otros partidos políticos porque alcanza una mayoría calificada para poder transformar la constitución entonces si hay democracia pero no hay otro partido que alcance a generar simpatías ya hablamos de los bipartidistas y el pluripartidismo pues es a partir de tres partidos políticos ¿no? dentro de un régimen democrático ahora hay sistemas de partidos únicos y sistema de partido hegemónico del partido de sistema único es donde no se permite la existencia de ningún otro partido político pensemos en el partido los partidos comunistas ¿no? como en China como en la anterior ¿no? Unión Soviética pues donde no permitían la existencia de otros partidos políticos y eran los únicos que iban a elecciones ¿no? elecciones simuladas democráticamente y el sistema de partido hegemónico que es muy importante conocer este término porque México se ha considerado ¿no? que como nos decía su compañera pues por más de 70 años en México tuvimos un sistema de partido hegemónico en donde si bien existían otros partidos políticos no se permitía que estos otros partidos accedieran a los cargos de elección popular ¿no? entonces no había democracia por eso estaba dentro de los sistemas no competitivos y era el partido político que tenía el mayor número de adeptos entonces pues aquí tenemos una gráfica que muestra con toda claridad cómo se fue transformando nuestro sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos competitivo ¿no? vean que antes de la reforma de 1977 mañana hablamos de esto pero esta reforma de 1977 va a ser esta gran reforma política que además de constitucionalizar los partidos políticos va a incluir la figura por primera vez de 100 diputaciones de representación proporcional esto es muy importante porque el sistema se va liberalizando la oposición va entrando al máximo órgano de representación política a la cámara de diputados entonces entonces vean cómo de contar ¿no? con una distribución porcentual de casi el 100% de escaños en 1961 el PRI que es esta línea azul va disminuyendo hasta vean aquí en 1988 que se da la famosa crisis de la caída del sistema pero a perder por primera vez la mayoría en la cámara de diputaciones ¿no? entonces pues a partir de 1994 y en adelante vamos a entrar a lo que se conoce como un sistema de partidos plural de partidos pluralistas porque vamos a encontrar un tripartidismo ¿no? el PAN, PRI y PRD van a tomar las decisiones del país no pueden gobernar ninguna fuerza política sola y va a ser a partir de aquí entonces que van a concentrar el 97% de los votos estos tres partidos políticos ¿no? entonces bueno esos conceptos me parecía importantísimo que los tomáramos aquí en cuenta mañana vamos a hablar entonces ya de la figura de los partidos políticos su evolución normativa y los vamos a relacionar con las candidaturas independientes ¿no? básicamente la idea que quiero que nos quedemos aquí es que los partidos políticos no surgen hasta la revolución mexicana entonces vamos a hacer rápidamente un panorama el día de mañana ¿no? de cómo se fue transformando nuestro sistema de partidos políticos en México y en qué momento se transforma y empezamos a crear esta figura de la de las candidaturas independientes mañana vamos a ver que no es una figura tan novedosa ni tan ajena a la historia política de nuestro país entonces les agradezco enormemente su atención pero más les agradezco sus participaciones su compromiso su interés por esta clase de este diplomado les deseo que tengan un extraordinario día que tengan excelente día y nos vemos el día de mañana Josafat tienes la mano levantada ¿quieres hacer otro comentario? no ya lo realicé pero olvidé desactivar el botón lo siento mucho no 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 nada que disculpar muchas gracias saludos a todos que tengan excelente día fue un gusto dialogar con ustedes esta mañana gracias buen día buen día nos vemos el día de mañana muchas gracias hasta mañana gracias hasta luego perdón profesora este puse en el en el chat ya se debe haber borrado si nos pudiera compartir las presentaciones claro que sí qué bueno que lo dices porque obviamente pues no no pudimos como agotar o detenernos en todas las láminas pero ahorita mismo les paso el link de esta presentación para que la puedan consultar a mayor detalle ¿dónde está? aquí está listo ahí está el link de Prezi la pueden consultar en cualquier momento y pues la mañana o si me esperan tantito les paso la de las candidaturas independientes por si quieren ir estudiándola desde hoy donde está es que me han tejo tantas presentaciones aquí que me pierde candidaturas independientes aquí está aquí está entonces este es el link de la presentación de mañana pues muchísimas gracias que tengan excelente día gracias Moni Guerrero gracias maestra gracias Ale nos vemos hasta mañana muchas gracias 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 gracias